Hacer transcomunicación que se llama la Spirit Box, que es una radio para comunicarte, esto es así, lo utilizan los investigadores, y sonaban voces, a la vez que supuestamente estaba esa presencia. Perdona, ¿cómo? Wow. No, no. ¿Cómo es? Que me perdonen todos los investigadores. Sí, sí. ¿Cómo era la radio? Se llama Spirit Box y es una radio pequeñita, es que no tiene ninguna ciencia, es un transistor. Y te digo, eso hace barridos de onda muy rápido en FM o en AM, como quieras, hacia adelante o hacia detrás, a mucha velocidad. ¿Pero coge Radio María? No, caray, claro, seguramente. ¿Qué es lo que hace? Que para, tú vas en el coche y va pasando, ¿no? Pues imagínate que eso va muy rápido y se para luego en una emisora cualquiera. Tú estás haciendo preguntas, imagínate que preguntas, ¿cuántos somos aquí? Y en ese momento, da la casualidad, que se para en una emisora, que el locutor está diciendo, hay aquí cinco personas, y dice cinco, tú escuchas cinco, estás entendiendo que te está contestando a lo que tú has preguntado. ¡Madre mía! No, no, pues es así. Entonces, ¿qué se dice? Que esa persona, esa energía, ese espíritu está utilizando esas palabras sueltas para construir algo que tenga sentido. ¡Qué voluntad! Ojalá que existan con las ganas que tienen algunos de que existan. Pues claro, pues al final tú, si preguntas y que nos pasó en Cardona, preguntamos y coincidió y dijimos, estamos molestando incluso, porque somos muy educados, y nos dijeron sí. Sí. Y entonces, claro, dejamos, apagamos la radio en ese momento, porque tampoco íbamos nosotras molestando a nadie. Esto es el hormiguero, entonces, tenemos, creo que tenemos el momento. Vamos a ver, hemos cogido algunos trocitos de Casa Fantasma. Gracias.